bueno mis amiguitas les voy a compartir algo que yo hago en lo personal de que mis prendas dure mucho más por eso es que las tengo hace años ya que pues aquí les voy a mostrar que yo compro estas bolsitas que vienen de este tamaño y lo que hago es que cada par de aretes yo lo meto acá y lo doblo así y lo guardo en el cajoncito en el nochero que les compartí ya igual también pueden comprar estas son de plástico como ven pero estas son de papel perdón son de un material diferente pero igual este yo las consigo en la tienda del dólar y lo que me gusta es que tiene como si es un pegamento para cerrarla aquí para que no le entre polvo ni aire esta es la forma de como yo conservo y cuido mis prendas de fantasía ya que pues son más fáciles de oxidarse y estas como le digo son la bolsita ya bueno otra cosa que yo hago para conservarlas aquí tengo otras bolsas estas son más grandes e igual estas también son más grandes porque éstas las utilizo para los collares que más adelante les voy a mostrar el vídeo de mi juego de collares y como ven aquí tengo estas son las tray bags bolsas para dulces pero igual yo las utilizo que son estas para guardar mis accesorios lo otro que yo hago es que yo tengo esta esta gamusa que la utilizo para darle brillo a las prendas de fantasía igual a las prendas de oro como también las prendas de plata ven así mis amiguitas que esto es lo que yo tengo para conservar mis collares mis aretes y perdón ya les voy a mostrar cómo lo organizo bueno mis amiguitas como les compartí este noche rito que yo tengo que ya les mostré en el vídeo anterior entonces así es como yo mantengo conservaditas todas mis prendas no todas es necesario guardarlas ya que pues depende del material pero las que son de fantasía como decir así que se oxidan o se ponen negras son las únicas que yo guardo como ven están no las tengo guardado porque no es necesario a igual que éstas ya que de un material muy diferente entonces ahí les doy la idea de cómo yo conservo mis prendas sean nuevas o sean ya viejitas o sean usadas en fin estas son prendas que como les digo nos dura por mucho tiempo por muchos años si la sabemos mantener bien cuidaditas con cariño entonces como ven aquí mismo yo lo guardo en el cajoncito y cuando yo necesito entonces ya sé que voy a utilizar así que seguimos con el con el vídeo de mis amiguitas seguimos con el segundo capítulos la segunda parte del vídeo de los aretes les voy a mostrar más que todos los más consentidos míos que son estos bueno esto me encanta mucho les voy a mostrar y que yo sé que muchas de ustedes ya me lo vieron puestos en verdad amo estos aretes son finitos y estos son uno de los aretes preferidos míos que tengo que de verdad se los quiero compartir estos sí los compré otros que compré que amo con todo mi corazón son estos porque son muy delicados a ver si se puede enfocar bien en verdad este a ver se los arrimo bien si ustedes bien pueden mirar bien como los hicieron no sé qué materiales pero son unos aretes de verdad que son finitos y que cuando los compré eran los únicos que había y por eso me enamoré de ellos porque no me gustan como que comprar cosas tan repetitivas estos son muy comunes ya yo creo que ustedes lo han visto en varias personas no se son muy populares pero de verdad si me gustan se ven muy bonitos así que aquí les comparto otros otros que amo en cantidad son estos porque son largos y no más miren recién los acabé de comprar es que no sé si la cámara me está funcionando bien pero así se los comparto son muy delicados como los que le mostré anteriormente como estos de verdad me encantan otros que me gustan mucho son estos puesto se ven muy bonitos ya que pues este las piedritas que tienen da mucho brillo amo estos aretes miren los aquí más cerquita son bellos 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 miren aquí pueden apreciar más con la luz que de verdad este están hechos como de tienen un poquito de oro como tienen una tonada como si hice unos brillitos en orito ahí no sé yo lo veo tan hermosos yo creo que a ustedes también les va a gustar ya me los han visto puestos otros que me gustan mucho son estos que están hechos como de concha también son muy bonitos son muy elegantes también se los comparto estos ya los he comprado yo no son antiques otros que a ustedes les gusta mucho también son estos buditos son bien hechos son muy delicados yo los compré y como a mí me encantan los budos como ustedes ven son unos aretes bastante finitos que de verdad pues valió la pena pagar lo que se pagó ya así soy yo cuando a mí me gusta algo depende del precio si si son caros y valen la pena tenerlos pues vale la pena pagarlos pero si son baratos igual este los compro aunque cuesten un dólar pero es lo que a uno le guste verdad otros que me gustan mucho son estos buditos otros buditos que tengo aquí en perlita como ven son muy delicaditos son muy lindos a ver si los pueden apreciar otros que me gustan mucho que son estos estos son bastante lindos en verdad este no sé en verdad yo no noto como tan diferentes pero son muy lindos este no los he vuelto a ver yo creo que fue un par que había es que yo soy así amiguitas cuando yo voy a comprar aretes yo miro que como que no sean muy repetitivos porque entonces y como que causa más más sagrado lucirlos y este en verdad estos son hermosos otros que me gusta mucho esto son estos también estos los tengo ya hace tiempos como ven que se me cayó el otro y por ahí anda misifu jugando con él si la escucha que son estos aretes me gustan porque son muy elegantes ahora recoge el otro otro arete que me gusta mucho les comparto rapidito son estos que son hechos de jade de esa piedra jade si usted nota este son diferentes igual este no son repetitivos porque eran los únicos que había ven son unos verde citos que yo utilizo mucho para mis vídeos otros que también me gusta mucho son estos que son como un juego un racinito de uvas pero desde perlas vea por aquí anda la misifu haciéndome jueguitos es que ya mami vea la otra vez por aquí mami mami ya la estoy firmando si ve mamá ella es una coquetona si amiguita mire estos son otros que también les comparto que amo mucho porque son larguitos y puestos se ven muy bonitos bueno otros que siempre me encantan mucho mucho son estos que yo creo que en el vídeo anterior me los puse me gusta mucho este estilo de aretes esto los tengo ya hace tiempos pero si los compré son nuevos pero hace ratito los tengo no son anti que los compré en una boutique a mí me gusta mucho y también a la boutique porque ellos tienen cosas diferentes que no son muy similares ya otros que me gustan mucho que son muy sencillitos son estos que en verdad cuando se ponen se ven muy bonitos ya porque este color es como un color a oros y dado pero es muy bonito otros que les voy a compartir que viene el jueguito yo creo que los voy a reunir aquí porque después los tengo que acomodar en sus bolsitas para que así puedan ver estos miren esta belleza se me ha olvidado compartirles estos aretes si ustedes notan esperiera sí 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 son de estos del broche así son unos aretes que son antiguos se me olvidó compartirlos la vez pasada pero estos aretes son finos son muy bonitos y por dentro tienen la común es la cara de una estatua muy popular no sé si la logran ver es como se refleja así con una estatua no sé si la de simón bolívar pero nada que ver pero si tiene como un reflejo por de por debajo de la piedra muy bonito que se viene con el anillo como ven aquí en verdad mire el anillo si lo nota este jueguito me gusta mucho este viene así y la cadena no la tengo pero este este es el dije que viene con el arete porque es un juego así y la cadena no la tengo no sé qué pasó con ella pero tengo que conseguirla pero si es un juego que es muy bonito y de verdad amo mucho ya bueno que más les muestro aquí ya vamos a terminar y les voy a compartir mis candongas o los aros a otros que me gusta mucho son estos son muy largos pero pues ya me los han visto aquí parece ser que se me va a zafar si eso viene así como ven estos aretitos son largos lo que pasa es que pues no todas tenemos los mismos gustos ni estilos pero esos son los míos ok les voy a compartir este este también es muy lindo si ustedes ven son de esta forma de de abrir y cerrar me encanta este broche y éste viene con unas perlitas a la final si pueden notar el rosado pálido que también me gusta mucho bueno y ya les voy a compartir mis aros estos son de fantasía yo creo que ustedes ya los habrán visto en varios almacenes pero me gusta mucho cómo queda el estilo y así me gusta también a mí muy grandes en verdad este estos quedan muy bonitos cuando se colocan por aquí tengo otros que también me gustan porque estos son estos y me costaron caros en verdad no sé por qué me cobraron tanto es como de una marca de un artista no sé en verdad hace mucho tiempo los tengo pero si me costaron caros en verdad pues parece ser que pues no sé es por el nombre de la que lo que lo que lo lanzó otros que me gustan muchos que son largos son estos son unas piedritas muy bonitas en verdad como para un vestido negro en fin no sé depende cómo se pueda combinar que también me gustan y les voy a mostrar a alguien un momentico mis amiguitas aquí ya les voy a compartir mami mami porque usted salió en el otro vídeo y usted tiene que salir en este ella tiene la costumbre de acostarse así porque en verdad es una coquetona mami mami es que ella es linda así y es hermosa ella es una enanita preciosa mami mire por la cámara mami mami Este, otros aretitos que me gustan mucho, que son unas candonguitas, son muy delicaditas, que son estas, como ven, este, tienen unas colgandijas, pero son una delicadeza, o sea, no se sienten, es un trabajo bien hecho, estas son de fantasía, me gustan mucho, porque si ustedes notan, así es como lucen, ven, entonces, este, esos son todos mis accesorios. Así mis amiguitas, que pues, el próximo video más adelante que les voy a compartir, son de mis collares, que vienen con juegos, o sea, les voy a hacer varios videos de los accesorios que tengo, estos ya son los aretes que he comprado, que son más modernos, más nuevos, y ya los que me van a seguir viendo, pues ya, yo creo que ya, ya van a llegar, es de añadidura. Así amiguitas, que espero que les haya gustado, este, esta sesión de aretes, y esperen los próximos que son de collares, otros accesorios, los que son también de oro, lo de plata, o sea, me falta todavía. Nos vemos para el próximo video, y les mando muchos abrazos. Gracias amiguitas, les quiero mucho. Bye.